Aquel amor que tanto yo quería, juró que me adorabas y un día me traicionó. Amor, jamás pensé que un día a mí me engañara y menos me cambiara por otro viejo amor. Ahora me encuentro solita y desdichada, llorando de tristeza por ese falso amor. Pero si quiere de nuevo estar conmigo, tendrá que prometerme ante la ley de Dios. Amor, de no volver jamás a traicionarme, tampoco de cambiarme por otro nuevo amor. Hoy lo aborrezco, no quiero recordarlo y menos perdonarlo por su engaño y traición. De nada sirve querer y con todo el alma, y no vale la pena llorar por un amor. A Dios le pido que me dé más paciencia, pa soportar las penas que estoy cumpliendo yo. Tú que dijiste, me quiere y me perdona, pues hoy te equivocaste, ya no te quiero ver. Un día te fuiste y solita me dejaste, pues ahora yo ya tengo de nuevo troje.